Yo le pedí a manos en esta tarde, hoy le pedí una poesía. Tengo una por el comida, hermosa que no se ha visto. El corazón que papita, este amor a Señor Cristo. Esta es para él, hoy en esta Navidad. Y te la debo ofrecer a quien me vino a grabar. Gracias. Gracias.